¡Vámonos! El espalda ha salido relativamente limpio Vamos a subir la montaña esa para verla Como si no lo hayamos visto Como si no lo hayamos visto Hay una bajada de la rambla esa Eso habrá que probar el otro día Y a suelta el otro día El espalda ha salido a un grande La destra la montaña No se va a andar No se va a andar No. El espalda este espacio El espalda este espacio El espalda este espacio 7, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 24, 15. ¡Ah! ¡Guay de vos! ¡Hola! ¡Guay de vos! ¡Guay! ¡Guay! ¡Eh! Este es el Sub Águila